Y se nos gira la perilla del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media, no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes Hasta el lunes no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad Cuando sales a correr Nos escuchas Somos parte de tu vida Cuando te juntas para estudiar Nos escuchan Somos parte de tu vida Cuando sales de vacaciones Ah No nos escuchas Vuelta y media Casi siempre Somos parte de tu vida Feliz cumpleaños Querida radio Te desea Vuelta y media Claro que sí Feliz cumpleaños querida radio Te desea Vuelta y media 101 años de radio Y acá estamos para celebrar Luego de esta pieza artística Editada por el gran Diego Canizzaro Nuestro editor El mejor editor de la radio argentina Lo tenemos nosotros Señoras y señores Y prepara joyitas como estas Y nos preparó un regalo Para abrir el programa Atento Pablo Fábregas Atento Pablo Fábregas En un ratito Para mí Y más para nosotros dos Que para Julieta Y más para Pablo Que para mí Pero es para nosotros dos Ok Perdón Julieta No no Con esto de las minas Ya me tengo que abrir camino Claro Y tiene que ver con una efeméride También del día de hoy ¿Cuánto? Listo Se terminó acá No te digo más nada Igual a mí por más que me des 25 pistas más A veces estoy perdido Qué hermosa radio Trajiste Obla Pablo Fábregas Hoy la Majo Echeverría Nos pidió que traigamos radio físicas Sí Que casi no se consiguen Obla trajo una Contanos Este es una radio antiquísima Es una radio Creo que es valvular Si es valvular Por eso recién para arrancar Tuvo que calentar Está refaccionada Funciona La verdad que no sé De qué año es Me gustaría saberlo Es un regalo que me hicieron Mi hermano Javi y Marta Mi cuñada Hace muchísimos años Y me parece una belleza Tenerle esta Es parte De mi biblioteca Para mí los libros Hay que regalarlos Tienen que circular Y las bibliotecas ¿Y las radios? No Y las bibliotecas Es para mostrar premios Y guita Yo tengo fajos Me enseñó peto Que hay que poner Fajos de guita Y portas retratos Portas retratos Con gente famosa Todo dicho por peto Con presidentes Muy bien Espectacular Yo no pude traer la mía Porque venía en bici Y tenía miedo que se malogre Como se le cayó un vino La otra vez ¿Puede ser o no? Sí ¿No lo tenía que decir al aire? No Perdón Porque me regalaron un vino Ya empecé mal No, no, no digas cuál No, ahora lo voy a decir Sí Me regalaron un vino Que tenían la etiqueta Del programa y todo Te voy a mandar otro Gol de Banfield Porque es de otra cancha ¿No? Sí Y así llegaron grandes gritos Porque a veces en una cancha Los hinchas de Vélez Necesitaban que Lanús Haga un gol en otra cancha Para ser campeones ellos Y uno decía Gol de Lanús Y empezaban todos a gritar Es un lindo momento ese Sí, pasé un papeloncito Gracias a eso Porque a veces Gritas algo que no hay que gritar No, estaba en la cancha O comunicas algo Estaba en la cancha de Vélez Con Pablo Rojas Sí Y no me acuerdo En qué instancia de nada ¿Y? Gritan todos un gol Y yo empecé Y dije Ah, vi como el orto La peluja Y le pregunto a Pablo Medio por abajo Y diciendo ¿Qué estamos gritando? ¿Qué estamos gritando? Y escucharon ahí un par Y bueno Se burlaron de mí Nada, lo mismo Igual nunca falta el gracioso O el que escucha mal Que dice Gol de Lanús Todos gritan Y al final no era Después tengo una anécdota Pero es muy larga Los va a aburrir de fútbol Me parece Sí, sí, seguro Entonces no la cuento No, no la cuento No la cuento Tuvimos la experiencia de Kiyoshi Quiero estar en tus zapatillas De la anécdota Que tuve la primera parte Más larga Sin intensidad Que no importó nunca No importó nunca Bien No, no la voy a contar En realidad Racing Tenía un tiro libre clave O un penal No recuerdo Ah, no se la voy a contar Y en otra cancha Estaban esperando el gol De Racing Guido se va a acordar No, te voy a decir que sí Borra el penal O el tiro libre Contraataque de River Gol de Pipino Cuevas de River Y explotan en la otra cancha Pensando que era gol de Racing Porque en tan poco tiempo Fue de River En él en la remera Y ahí terminó Y ahí terminó Sí, ahí te voy a tener No, él pudo No lo necesita Bueno, señoras y señores Tenemos una gran noticia para dar Una gran noticia para dar Antes de esa noticia Quiero decir Que vamos a arengar ahora Porque se viene un gran fin de semana Ya se pueden Pueden llamar Para arengar al 4-7-7-5-6-6-8-8 4-7-7-5-6-6-8-8 Necesitas arengas Por el amor Por el trabajo Por la amistad Por la vida misma Por el COVID Acá estamos para arengar En el 4-7-7-5-6-6-8-8 Como todos los días viernes Señoras y señores Esa es una Nuestra contestadora Nuestro WhatsApp En realidad Está abierto Para que nos cuentes hoy Me pasó con la radio En el 11-6-8-6-1-104-3 Ese es nuestro WhatsApp Queremos el audio Para festejar Los 101 años de radio Me pasó con la radio Esperamos tu audio En el 11-6-8-6-1-104-3 Que nos cuentes todo La vez que lloraste Gracias a la radio La vez que conociste a alguien Gracias a la radio La vez que estabas pariendo Y en la radio Sonaba tal cosa Esperamos tu audio Contando Nosotros lo podemos contar Como oyentes Y también como trabajadores Se viene Ahora igual la noticia Jirafa Me pasó con la radio Sí, ¿qué te pasó? Me pasó con la radio Estaba naciendo Mi hijo Baltasar En el mismísimo momento De nacimiento Le pregunto al doctor Wino Grad Le digo Wino, ¿estás nervioso? Y me dijo Yo nervioso El de Empanada Jiménez Tiene que estar nervioso Que nunca le llegan La separada Vamos Wino Vamos todavía Ahí Bien Y la radio ahí Bueno Chacal, ¿te pasó con la radio? ¿Algo te pasó Chacal con la radio? Casi me raja De un laburo Por la radio ¿Por qué? Esto ya lo conté acá Lo vuelvo En la radio anterior Por participar En el Google En Metro y Medio ¿Y por qué te raja? Ah, participaste como oyente Participé como oyente Ah, mirá Fui el último oyente Del primer año De Metro y Medio No, faltaban muchos años todavía Y nombré el lugar donde trabajaba El que no tenía que nombrarlo Y casi ¿De qué trabajaba Chacal? Trabajaba en la administración pública Que había sido noticia ese día Por algo Vos me preguntaste ¿Y cuál era la noticia? ¿Cuál era? Despidos o algo así Recién asumí a Macri Como jefe de gobierno Sí Qué incisivo vos, Sebastián Si vos me preguntaste por eso Y yo di mi opinión Y al toque Recibí un llamado De ese momento ¿Te llamó Macri en persona? No, mi jefa De ese momento ¿Vidal? ¿Vidal? ¿No se escuchaba la jefa bien? ¿Atracia Bullrich? ¿Michetti, Michetti? No, no Fue hace muchos años, chicos Muchos, muchos años El primer año Está hablando de Vita El primer año No recuerdo quién era Vise En ese momento Estamos hablando Primera gestión de Macri ¿Vidal? ¿Pancó? No, Michetti No, Michetti Ahí está, Michetti Muy bien Y me llaman por teléfono ¿Vos saliste recién en una radio? No Sí, dije ¿Y hablaste de esto? Sí Ah, pero Estoy escuchando, jirafa Pero no, no está bien esto ¿Y qué está bien en la vida? Así, bueno Tuve una tensa relación Por los próximos meses Pablo Fábregas ¿Qué te pasó con la radio? Bueno Voy a ser redundante Último asiento El de 5 del 110 Sí Tomado ahí cerca del Cid Campeador Ajá No me acuerdo cuál era la calle Vidal, Vidal, Fidal Una que cruzaba con San Martín Luis Viale Luis Viale Que se hace Malavia Malavia se hace Luis Viale en realidad Creo que era ese exactamente Me tomo el 110 Y escucho a unos señores Ajá Haciendo división en Tel Ah, claro ¿Es una obra de teatro? Un sketch de Radio Bangkok Radio Bangkok Sí Me truló la cabeza Creo que en ese momento dije Che, acá hay algo Hay algo a explorar Y cada vez que pienso en radio Pienso en ese asiento del 110 Mirá Por algo te dicen que sos el nuevo Lalomir ¿No? Sí Y me lo dicen para vos Sí, para vos Sobre San Pedro además No, el caño no Las canas Debe ser eso ¿A vos, Seba, qué te pasó con la radio? De todo me pasó con la radio De todo Una Y conocí a la madre de mis hijos Por ejemplo ¡Oh! Gracias a la radio Se bajaba oyente Se bajaba oyente Hasta que una quedó en el casting Bien ¿Cómo fue ese momento? Pará, pará No, perdón No se hace más los chistes ¿Cómo fue ese momento? Eh... Yo estaba ahí Oblap estaba ahí ¿Podés contarlo? Eran los años que tenemos Se empezaron a desnudar los dos Ajá Pregunté si me tenía que quedar Me dijeron No jodés Nunca te dimos bola Bueno Desnudate No, no En realidad Un primer encuentro Que apareció Dalia Gutmann En Supernova Donde estábamos con Pablo Y el pollo Servinio Y Diego Canizaro Y quedó ahí eso Meses después Ella estudiaba en el Icer Locución Y vino La trajeron del Icer A conocer los estudios Qué sé yo Y yo estaba ahí Con Ripoll Justo Peña había faltado Y le hice la vieja pregunta Que era sincera ¿A vos te conozco de algún lado? Claro Que parecía un... Es la verdad ¿Y ella se acordaba? Por supuesto Ay... Sos un capo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Y hay un... ¿Y qué pasó? Y hay unas carpetas Que le agarró una humedad Ahí Si vas a revisar las fechas Está todo confundido Ahí Ok Basta Basta Tienen dos hijos hermosos Dos hijos hermosos Y listo Está todo confuso Todo confuso Basta Hermosa historia Hermosa Bien Y con la radio Construí esta familia también Qué linda familia Construimos esta familia Hoy lo puse en las redes sociales Por algún motivo Todos los días lloramos de risa En algún momento Es verdad Sobre todo yo ¿No? Sí Yo te recuerdo tirado en el piso Una vez llorando No digamos por qué No, no Irremontablemente Que todos riendo No, hijos hermosos Sí Y este aplauso para Pablo Con Julieta nos quedamos mirándonos Me acuerdo así Como Pablo también Muy tentado Sí Pero Pablo siempre Pablo siempre equilibra Y el sube y baja Cuando la Cuando hace falta La otra vez se rió ¿En cuál te reíste? La otra vez que nos llamó la atención Dijimos estamos perdidos No recuerdo Muy pocas veces me ha pasado Pero sepa que cuando Estos dos tarambanas Se mueren de risa Yo sostengo una situación Insostenible Pobrecito Porque no es que digo No, la estás piloteando Todo el mundo sabe Que hay dos tarambanas Tirados en el picharrillo Diciendo Contame un poco más Así que tu nombre es Pito Corto No, no es Pito Pito Largo No, pero te acordás El muchacho que Que se quedó En el mar No, Trogolo Trogolo, claro Tenía un apellido Que aunque nos contara Me llamás Trogolo Me llamás Trogolo Y te pasó una desgracia ¿A qué querés que haga? Claro ¿Querés que no me rías? Dale, soy infantil Trogolo Y tragedia Gana Trogolo Y sí, claro Sí, sí Nomás, che Murió Trogolo Y me cago de risa Claro, la verdad Me pongo mal Porque hay un Trogolo menos Sí, claro Me pongo mal por eso Murió Sánchez Bueno Bueno, pero Lamenta Murió Trogolo No, no ¿Murió Trogolo? Sí, boludo Sí Y nos empezamos a reír Y uno dice Yo conozco a uno Que se llama Trogoling Empieza ahí Claro Pero vive Trogolo vive Vive En nuestros corazones Por supuesto Vino a proponernos Un sueño Trogolo Hermoso Señoras y señores De todo nos pasó en la radio Todo lo que te haya pasado A vos en la radio Lo queremos escuchar En el 1168 61043 Por la radio Hablé con Diego Armando Maradona Una vez Mi único contacto con él De todo nos pasó ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Diego La verdad que de todo Seguimos en Metro y Medio Momento histórico Para la vida de Metro y Medio Estamos comunicados Con el señor Director técnico De la selección argentina Está Diego Armando Maradona Diego Sebastián Weinreich Desde Metro Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo te va? ¡Diegote! ¡Diegote! Vamos Ya está Ya está Porque nos va a hacer mal Bueno De todo nos pasó De todo De todo De todísimo Te fuiste al mundial Sí, claro Vos te fuiste a Bariloche Muchas veces se escuchaba mal Sí Fuimos a Miami Te la llevaste toda También digamos esa Te la llevaste toda Papelón no fue Que dejemos de hablar al aire Por tirarnos al piso de risa Papelón fue Julita y yo fuimos a conducir Un evento a Miami Sí Exigimos llevar a todo el equipo Y nos dijeron que sí Sí Y estábamos en el ensayo Del evento Sí Y el señor conducía en inglés Entonces con Julieta Muy atentos Muy atentos A donde nos teníamos que pasar Y en un momento En inglés dice Julieta Pink ¿Se va a tener buena idea? Nos paramos los dos Y uno nos dice No, ahora no No los están presentando Está diciendo que van a estar Claro Habla en castellano hermano Dale Tenés razón Aparte Estás en Miami ¿Qué idioma se habla en Miami? Obvio Y aparte que era brasileño Sí, era brasileño Sí, era brasileño Sí Como que bien ¿Qué va a hacer? Bueno Señoras y señores La noticia Vamos a ver la noticia No sé qué están hablando Me angustia Hoy es 27 de agosto Sí Falta menos de un mes El 21 de septiembre Día de la primavera ¿Qué pasa? Vuelta y media Sale a la calle Vuelta y media Sale a la calle Te gusta No, no insultes No No insultes Me embargó la emoción 21 de septiembre Vuelta y media Desde el jardín japonés Vuelta y media Desde el jardín japonés El 21 de septiembre Que ya sale La prima No, no, no Las entradas son libres y gratuitas El 90% la pueden conseguir participando en este programa De hecho las vamos a regalar nosotres Las vamos a regalar por supuesto ¿Querés estar en primera fila? No, no, no ¿Querés una vacuna extra? No, no, no ¿Querés tomar falopa? Ey, basta con eso Vamos Basta Bueno, hoy vamos a ver Vamos a ver si hoy ya regalamos entrada No lo sabemos todavía Ojalá, mira, Dios quiera Bueno Yo ya la tengo la venta Bueno, 21 de septiembre Hacemos el programa desde el jardín japonés Es un martes ¿Qué día? Va a estar Peto Meraje Eso es lo malo Seguro no puede, Peto Algo va a pasar Para mí no llega No llega Se va al barrio chino Se va al barrio chino Le pasa algo en la casa ¿No? Sí Bien, no, me dolía un poco el tobillo No sé por qué Te dice Qué lindo Bueno ¿Vamos a arrengar o no? Sí, sí, sí Hace falta Sí No voy a gritar tanto Vos dejá que fluya Dale Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, Ileana me llamó Ileana Lindo nombre Ileana Cá, 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 cá Ahí es por la razón de mi arenga Ileana o Liliana Ileana Claro, tuve una vida explicando el nombre Es insoportable esto Bueno, bueno, exacto Que lo dice Seba Pérez Sí Adelante, Ile Gracias por decirme Ile Bueno, y eso era Porque una arenga necesito Porque llevo 38 años Claro Explicando cómo me llamo Y me llaman Indiana Ileana Ileana Y la más graciosa que me pasó Es que me llamaron Jeana ¿Qué? ¿Cómo? Claro Yo escuchaba que una persona me decía Je, Je Y yo digo ¿Cómo pensará que me llamo? Jessica No sé Jennifer Y no, como él siempre veía escrito mi nombre Mi latina Mayúscula L Minúscula E Pensó que me llamaba Je Excelente Ileana Hay gente que tiene distintos problemas Hay gente que tiene un vacío existencial Y ese es el problema de su vida Hay gente que no puede conformar una pareja estable Hay gente que no encuentra su vocación Hay gente que no sabe para qué está en este mundo Y hay gente que lucha por su nombre Vos tenés que luchar contra tus padres Tu padre Tu madre Tu tutor Tu encargado Que te puso Ileana Te podría haber puesto Liliana Te podría haber puesto Liana Te podría haber puesto Andrea No Te puso Ileana Te quiso complicar la vida Y vaya si te la complicó Ileana Viste cuando dicen No, porque Dios quiere ver Cuán fuerte sos ¿Para qué Dios quiere ver eso? Bueno, ¿para qué tus padres querían ver Cuán fuerte sos? Ahora no te queda otra Que se la tenés que demostrar Y tenés que demostrar Cuán fuerte sos Y después de estos 38 años Tenés que ir con un cartel en la remera Que diga Me llamo Ileana, ¿ok? Me llamo Ileana ¿De acuerdo, Ileana? Vamos Gracias, Seba Gracias, Seba Vamos todavía Como la calabró Me van a decir Como la calabró Sí, como la calabró Y como tu vieja Les tenés que contestar No se llama calabró Que no se llama como yo Claro Cuando te digan como la calabró Sí, como Marina Le decís Como la coca Por favor, como la coca La coca calabró Un beso grande, Ileana Muy bueno al programa Feliz cumpleaños de la radio Tiene que decir ella ¿Qué te pasó en la radio? Nos contás en el WhatsApp En el 11-68-61-104-3 Diego Calizaro nos preparó un regalo Para abrir el programa Más para Pablo, no Menos para mí Más para vos Un poquitito para el Chacal Un poco para mí Para vos ¿Por qué? Tiene que ver con una efeméride Vamos a la discoteca del día de hoy Perfecto Recuerden que ya están en venta Las entradas para el Jardín No, no, no 21 de septiembre Gratis Sin vacunar no importa El Chacal A ver, ¿qué le toca al Chacal En el día de hoy? Le toca rock nacional No, no quiero que el Chacal le toque a ese Vamos con otra ¿Por qué? No, no quiero No, va a poner viru, viru, viru Sí, los agudos de nada Vamos con la otra Tal vez me toca a mí rock nacional Después vemos A ver, ¿qué le toca al Chacal? Le toca a los músicos que puedo imitar No, a ninguno Sí Me gusta decir Ninguno El Chacal hoy en discoteca Hay que incomodarse No puedo imitar a ninguno Salí de la zona de Confort Está bien Hoy el Chacal Esa es el abanco Pero le acaban de denegar rock nacional ¿Cuándo? ¿Cuándo le denegamos rock nacional? No, no le denegamos No pasó No, no escuché Voy a elegir todo rock nacional ahora El Chacal va a poner músicos que imita Hoy tenemos discoteca en vuelta y media Feliz día de la radio Señor capitán, director Andrés Gabriel Pandiela Bien, Andrés Feliz día, Andrés Gracias por este sueño Gracias, Andrés Vino a proponernos un sueño Andrés Pandiela Y acá lo estamos cumpliendo Gracias, señores Era eso como abrir una cafetería, franquicia Y yo no tomo café Y claro, tuvo que ser Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, chicos, feliz día Igualmente, ¿cómo te llamás? Alan ¿Qué te pasó con la radio, Alan? Si es que te pasó algo No, esto es lo primero que me pasa con la radio Tardo con ustedes Bien, ¿cuántos años, Alan, tenés? 33 33 La edad de Cristo No, yo sí creo No, no crees No crees ¿Vos me vas a decir a mí? No, hay un clima acá Cómanse la boca Era el día de Atlanta Bien, Alan Sí Alan, Alan Alan, Alan ¿Qué pasa, Alan? ¿Por qué necesitas ser en Alan? Hace unos años me recibí de abogado Y no me animo a usar el título Para algo Lo tengo ahí guardado No sé qué hacer No sé otra cosa Nunca ejerciste la abogacía, nada Jamás Hago otra cosa Administrativo o en otro lugar Nada Uy, qué quilombo tenés en el valero ¿Por qué no irás a esta abogacía, Alan? No, viene mucha psicología Mucho familiar en el medio Claro No te gusta Está clarísimo Si pasa que la venga necesitás unos 5 o 6 añitos Vendé el título Alan Se va ¿Vos tenés ganas de ser abogado? No No sé No, claramente no Todo parece indicar que no, Alan Todo parece indicar que no, Alan Pero es un buen ingreso el que podría ser No Un buen ingreso también No, pero si está laburando en un laburo medio falopa Y no tiene un buen ingreso ¿Podría ejercer de abogado y tiene un buen ingreso? Alan, no, pero tú dé más Y a ver, soñemos con tu ideal, Alan ¿Qué te gustaría hacer a vos? Si la hoja está en blanco La hoja está en blanco Hace radio con Juli Hace radio con Juli Te quedemos a las 10 bañadito acá 10 de la mañana, 13 Alan 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 No me quiero morir en un vestuario, Alan Te tenés que mirar al espejo, Alan Mirarte bien a los ojos Fijo a los ojos, Alan Y preguntarte qué querés de tu vida Y ahondar, profundizar Meterte adentro tuyo Y responderte realmente ¿Querés ser abogado? ¿Querés ser policía? Como cantaba todos tus muertos Yo no, no, decían ¿Qué querés ser, Alan, de tu vida? ¿Para qué estás en este mundo, hermano? Lo tenés que demostrar, Alan Te lo tenés que contestar vos ¿Qué te importa tu viejo, tu abuelo? ¿Ellos fueron abogados? Bueno, ellos fueron abogados Vos no, Alan Vos sos otra persona O vos te pensás que los papás de San Martín Libertaron Chile, Perú Muy bien, jirafa O pensás que los papás de Hitler Fueron asesinos No Los dos son asesinos Ah, pero otro tipo de asesinos Dale, Alan Andá y rompe el, hermano Gracias, chico Feliz día La otra es poner profesiones en la ruleta Como habla, va a ir, girar Y lo que te toca, toca Yo tuve una estampa de eso, eh ¿Qué me anoto este año? Jardinería Y dale, y dale Como Juan Michelli Sí, no pasa nada Ustedes escucharon al Chacal Porque hoy lo tenemos acá Matías Gerardo Lerto Era para hablar de los estrenos de la semana Y para... Uno, uno, es decir Un título, Chacal Nueve Perfectos Desconocidos Nueve Perfectos Desconocidos ¿Alguno le va a pasar? Ah, ya la vi No, no la vi Ver tres veces el mismo documental de tres Perfectos Desconocidos No, es una serie Es una miniserie La película Perfectos Desconocidos No, es una miniserie Después la hizo Petro en el teatro Sí, la vi Perfecto Es una miniserie Que no tiene nada que ver con La de Perfectos Desconocidos ¿Eran diez y uno abandonó el set? ¿O siempre fueron nueve? No, no, no Es una miniserie Que tiene que ver con un spa En un rato lo vamos a comentar ¿Un spa? El 21 de septiembre El 21 de septiembre Vuelta y media Sale a la calle Vamos a estar en vivo Y en directo Desde el Jardín Japonés Señoras y señores Queremos estar cara a cara Con nuestra audiencia A ver Algo que está preguntando la gente Sí, Mercado Pago No, no Las entradas son gratis Pablo, ¿más o menos cuánto? Vamos a mandarme el mensajito Dale La vuelta es la ruleta El Chacal tiene que elegir Tiene que cantar músicos Que sepa imitar Yo voy a matar el rating Oblap ¿Vos? Para vos No, es el mismo que el Chacal Vamos otra entonces Oh, malísimo Programamos la discoteca Libre Te tocó libre Qué suerte ¿Me lo querés dar a mí? No A mí Bien La van a pasar mal Yo no canto, chicos En serio Tenemos una gran invitada En el día de hoy Señoras y señores Fuerte la historia Sex symbol total Actriz ¿Te vio desnudo vos a ella? Me vio desnudo Yo casi la veo a ella La vi, pero no en vivo desnuda ¿Entendés? La vi en revistas desnuda Claro Pero no cara a cara Sex symbol total Actriz argentina Buena mina Madre María Fernanda Callejón Hoy aquí en Vuelta y Media ¿A qué hora viene, Guido? En un rato María Fernanda Callejón A las seis de la tarde Aquí en Vuelta y Media La, 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 la Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste, grita Buenas Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches ¿Sí? ¿Quién habla? Nicolás Bienvenido, Nicolás ¿Qué está pasando? Primero, ¿qué te pasó con la radio, Nicol? Una vez gané una entrada para un recital ¿En qué radio, Nicol? Decilo, no hay problema acá No, radio, radio local de acá Yo soy de Starat ¿De dónde es nuestro querido? Y recital de Valerio ¿Recital de qué? Exactamente ¿Recital de qué? Pregunta el Chacal Antes que grite De el otro yo Bien Polémico En esa época ¿En esa época estaba todo bien? No, por supuesto Estaba todo legal Estaba todo legal Si ahora te querían dar entradas Para el jardín japonés El 21 de septiembre Mercado pago No, no, no Son gratis las entradas Son gratis Ezequiel nos dijiste Nicolás Nicolás Me gusta que ríes Nicolás, ¿qué te está pasando, Nicol? Acabo de separarme de mi novia Aplaudas, aplaudas ¿Cuánto tiempo salieron, Nicol? Casi tres años Casi tres años ¿Querías o no querías? Buena pregunta Fue de común acuerdo Eso es mentira Eso cuando te dejan No, no Veníamos de bancar una relación a distancia Y bueno, hasta aquí llegamos ¿Ella de dónde es? Ella es de aquí de Zarate Pero está viviendo ahí en Capital No es tanta distancia Pero es distancia No, bueno Te voy a ver No es Sí Bueno, con tu parámetro Oblab Que te querías ir a vivir Inglaterra y España Para vos no de distancia Imagínate Hubiese seguido esa relación Para Oblab Zarate Capital Están en el mismo barrio Están en el otro baño Sí, claro Nicol ¿Y es solo la distancia lo que los aleja? Mirá que poeta que soy La concha de la lora La verdad que sí Sí O hay algo más, Nicol Que los distancia Pará, obla Es el día de la radio Sí ¿O hay algo más que los aleja, Nicol? No, no Ella tiene su vida muy instalada en Capital Yo mi vida muy instalada acá Y bueno El tiempo se hacía acá Estudia y trabaja allá ¿Qué y qué, por fin? Educación física ¿Y vos a qué te dedicás, Nicol? Yo soy profe también ¿Educación física? Sí ¿Y por qué no completás la frase? ¿Por qué no decís directamente? Así no tenemos que ir andando Preguntando todo el tiempo Tal vez ese fue uno de los factores Lo que no necesitó la distancia Salte chico Y lo escuchan muchas personas acá Ah, ok Si te querés separar legalmente Tenemos un abogado Que todavía no laburó Debe ser gratis Está bueno eso Vamos juntando a los oyentes Che Dale, lleva con todo Y entre los otros, pará Nicol ¿Tenés otra cosa en vista? ¿Cómo cosa? Bien No, no No, no, cero Estoy un mar de lágrimas, Seba Lo dejaron Lo dejaron Nico Empieza un fin de semana Y estás solo, hermano Pensárate Bien, ni siquiera empezó arriba Seba Le pegó de puta parada Nico Es momento de profundizar esa angustia Ese dolor Vamos, Seba, dale Porque una vez que caíste abajo No podés bajar mucho más Vamos Entonces tenés que tocar fondo, hermano Una vez que toques fondo ¡Pum! Para arriba te vas Vamos Vamos, vamos, Seba Entra el dolor Entra la angustia ¿Qué vas a extrañar de Lorena? ¿Por qué terminó esa relación? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo más o menos? Y en un momento vas a sanar Vas a limpiar Vas a empezar a reírte De un nuevo fracaso Que tuviste en tu vida Y una vez que se fracaso Lo superes Vas a encontrar el amor de nuevo, Nicolás Dale Vamos Vamos, Seba Gracias Abrazo grande La menos con mi gente Ahora va a llamar para que lo haré en el apegüe A ver si empata un poco Estamos festejando 101 años de radio Sí Impresionante Es mucho, ¿eh? Es mucho, la verdad La verdad que sí El agradecimiento para Enrique Telemaco Susini La verdad le debemos todo a Susini Obvio Todo 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 Total Total Un beso a nuestro editor Larrea Por supuesto En la radio A Betty Elizalde Donde quiera que esté Al gran Fernando Peña Y a todos los próceres de la radio Al gran Beto Badía, por supuesto ¿Se dan cuenta por qué los bachilleros? ¿Por qué? No hicieron nada por nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acá gracias a mentes técnicas Oh, no Sí La hicieron y listo Callate ¿La hicieron y listo? Se fueron ¿La hicieron y listo? ¿Escuché eso? ¿La hicieron y listo? ¿Qué te pasó con la radio? 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3 ¿Tenemos audios? ¿Guido o no tenemos? Sí, dice Guido Pero son de él, de amigos de él Ah, después los escuchamos, Guido Quiero saber qué le toca a Julieta en la discoteca del día de hoy No sé si me gustó Al Chacal le toca a Músicos que sabe invitar Chicos, no puedo hacer eso A Obra le tocó Libre Y a Julieta, Luciana Canciones para dedicar Qué lindo Me gusta, me encanta Nos tenés que dedicar canciones a nosotros Sí, lo voy a hacer Todavía falta un regalo que nos hizo Diego Canisaro Preparate A la mina nada Nada Una arenga más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Ju Buenas tardes Sí, ¿quién habla? Mauricio Mauricio ¿Cómo te va Mauricio? Mauidicio Bien, bien ¿Qué te pasó a vos en la radio, Mauricio? O con la radio o gracias a la radio Pergolini me cortó una vez Muy bueno ¿Y por qué? Porque se levantó mal, como siempre ¿No tenías rock? No, tenía demasiado para él Bien ¿Por qué crees que te cortó? Sí Porque era una ortiva Ah, a mí me echó Ah, bueno Hiciste negocio De X4, sí Pero todo en buenos términos Obvio Hoy lo saludás por acá Por supuesto Muy buenos términos ¿Cómo te sale? Mal ¿Mauricio? Sí ¿Qué está pasando, Mauri? Mañana cumplo 40 Uff Te compadezco, hermano ¿Y? ¿Te pega mal? Y un poco ¿Por qué? ¿Qué dejas? ¿Qué dejas? No, adolescencia ya hace rato Claro, por eso Bueno, este es el límite, ya está No, no, el límite Los 30 No se puede estirar Mirálo a Pablo Yo las tiré 10 años ya No, no, si tenés 4 años 40, las tiraste 20 y pico ¿A qué te dedicas, Mau? Bueno, soy licenciado ¿En qué? Claro, ya a esa edad ¿En qué? Estoy de licencia ahora Un licenciado de licencia Ah, no Como los funcionarios que no funcionan Como los ñoquis que se comen el 29 ¿Pero licenciado en qué? No, no, estoy de licencia ahora Tengo un meguín de el comillo No, no ¿Y a qué te dedicas, carajito? Un trabajo en logística Claro, es el que dice Vos vas a comprar pan Vos vas a comprar los chorros Buen laburo Vos prendés el fuego Buen laburo ¿Mauricio? Sí ¿Y con quién vivís? Con mi esposa y mis dos hijos Y te dan ganas de estar solo, ¿no, Mauricio? ¿Querés ir con el de Zara? ¿No tenés un huevo que hacer? Quiero una cervecería Una semana, sí, me gustaría Otra que distancia Mauricio La vida pasa rápido, hermano ¿Qué le vamos a hacer? Vos cumplís 40 Yo tengo 47 Y estoy gritando en una radio, Mauricio Queda claro que no nos queremos entregar a la de usted Pero no nos queda otra Me quedé pelado Estoy canoso Las tetas Las tetas me crecieron La próstata La próstata El escroto empieza a bajar de a poquito De a poquito empieza a bajar ¿O no, obla? ¿Me lo vas a alegar? Entonces, Mauricio El cuerpo te dice Ya no sos un pendejo Ya no sos un adolescente ¿Y qué te importa, Mauricio? ¿Qué te importa? Si vos sentís que tenés 20 Tenés 20, hermano El documento miente ¿Qué carajo te importa, Mauricio? Viví la vida, dale ¡Feliz cumpleaños! Gracias Muy buena la radio Abrazo grande Gracias Muy buena la radio Muy buena la radio La radio, y claro 101 años 101 años Mirá como los dos te pegaron El anterior te pegó para abajo Y este te pegó para arriba Para arriba Te la hiciste a vos, Flarenga Sí, es verdad Sí, obvio ¿Qué me toca a mí? Obla en la discoteca Ya mismo, lo sabremos Dile en Chile La ruleta de Nacho Sosa Dice Canciones para dedicar Vamos de vuelta Sí A ver qué me toca en la discoteca En este caso dice Show que vi en vivo Lindo Show que vi en vivo Lindo Vi a Copani en vivo Sí Yo también Viste a Yamiro Quay Vi a Yamiro Quay en vivo Yo también Lindo, Show que vi en vivo Lindo, obla Lindo, ¿eh? Lindo, obla Es muy lindo ¿Me lo querés cambiar? Yo tengo género libre No Yo No, no te cambio el mío No, no, ya está Repasamos los géneros Que le tocó a cada uno Chacal Artistas que supuestamente Se imitan No sé ni imitar Obla Género libre Jirafita Canciones para dedicar Shows que vi en vivo Tenemos una gran discoteca Entonces para la última hora Señoras y señores Y hoy en el día de la radio Nos contás ¿Qué te pasó con la radio? En el 1168-61043 Ya viene la Callejón A charlar con nosotros En un ratito nada más El 21 de septiembre Lo acabamos de anunciar El 21 de septiembre Vuelta y media En el jardín japonés Con público Presencial 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 ¿Todo va? ¿Curados? Si se puede Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, Seba Tomi habla ¿Todo bien? Tomi ¿Todo bien? ¿Qué es todo bien? Tomi Es normal Acabo ya de laburar Así que día duro ¿De qué trabajás? Tomi Vendo marcos para cuadros Pero Qué específico Vende marcos para cuadros ¿No haces? ¿Vos vendés la materia prima? Todo Hago lo que vos quieras Ah, perfecto ¿Y te va bien? Lindo oficio Pará, ¿cómo te llamás? Tomi Pensé que se llamaba Marcos Me agarraron una emisión No, no, no Tomi Se iba a dedicar a cantar ¿Y te va bien? Hago lo que puedo ¿Hoy cuántos cuadros marcaste? ¿Él marcaste? Hoy Unos 20 seguro Bien ¿Y es el promedio 20 más o menos? Sí, más o menos Más o menos 10 Pero bueno 20 mínimo ¿Y es tuyo? Digamos ¿Vos cobrás Si te lo quedás todo a vos ¿O hay que repartir ahí? ¿Vos sos empleado? No, no Es un emprendimiento familiar Familiar Muchos años Muy bien Qué genio, ¿eh? La verdad ¿De qué vamos a laburar? Vamos a enmarcar cuadros ¿Y esto? ¿Va a vivir una familia? Sí, va a vivir una familia ¿Qué sale hoy en día Es horrible esto? Pero vos no podés juzgar eso Vos no podés juzgar eso Vos te hacés el boludo Yo sí, obvio Pero vos no estás ¿Cobrás a veces por feo? ¿Por obra fea? Más Bien Me rompen mucho los huevos Sí Si me rompen mucho los huevos Excelente Excelente Bien ¿Cuál es tu cuadro raro, Chacal? Yo tengo Me lo mandé a hacer este año No lo conocía a nuestro oyente Tengo Mi remera Superman Autografiada por el actor Por Henry Cavill Con todas las fotos Donde estoy con él En todos mis encuentros Y todos los pases de prensa De dichas entrevistas Tiene que votar el chacalo Para mí no tiene que votar Y si llega a haber Algún hecho ilícito Medio rarongo Vayan a Y sí En este programa Es el chacalo Dweck Ojo con caro Pero está buenísimo Mi cuadro, chicos La foto me atreste La remera te la banco Las fotos acompañando Los momentos Está buenísimo Pero pará El actor de Superman Falleció igual No, estoy hablando Del actual actor de Superman Pero el actor de Superman No sabemos Cristófer Riff murió Hace muchos años Ese es el actor Pero El actual actor de Superman Henry Cavill Que tuve la fortuna De haberlo visto Varias veces Para entrevistarlo Tengo retrato Tomi Sí Tengo la remera Que usó el Pepe Castro Contra Doxud El 10 de junio En cancha de ferro Cuando ascendimos 2 a 1 Dos goles del pelado Bonet Y ya dijo Lo que le rompe las bolas Se faja No, estoy abocado al cuento ¿Cuánto? ¿Cuánto me lo cobras? Es que es muy especial Pero no te puedo cobrar Gracias Tomi ¿Por qué necesitas Arenga Tomi? Tengo un partido Durísimo El domingo Se va Contra Acoach No sé si lo conoces Al culo que sí Fuerza Acoach Significa fuerza ¿Ah sí? Sí ¿Y vos para quién jugás? Para mi refugio ¿Qué es esto? Voy a explicarle Acoach La liga de la colectividad Acoach es uno fuerte Se podría llamar Guita En lugar de fuerza Acoach es el casi ¿Entendés? Es el casi, el sic Necesito ganarle a Acoach Y mi refugio es Vélez Ponele ¿Me explica? Ya que tiene un montón de copas En los últimos años Vélez contra River Ponele Puede ganar Claro Puede ganar Pero Necesito un impulso tuyo ¿Y dónde juegan? ¿En Tigre o en Ezeiza? En club de campo En club de campo Para mí en esta lenga Tenés que meter Palabras en hebreo O yidi Pará Sí, sí, sí Seba, escuchame ¿Te voy a pedir otro favor? Sí, a ver Tengo que igualicear hebraica No, pará No judicemos tanto el programa Pará un poco Pero si hay Guita Lo igualichamos Escuchame una cosa Tommy Sí Íngale Bien Bien Ahí me tíbulo Es Jaim Íngale, bien Escuchame, Pots ¿Cuál es su nombre en clave? ¿Cuál es tu nombre en hebreo, Tommy? No, es Pecio No, bueno Ninguno es genial Tom ¿Cómo es? Tom 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 Ah, no te querían nada No se esforzaron nada Llegó el rabino y dijo Bueno, sacale la azul No entiendo ¿Cómo es esto? Perdón Muy goya No le cuentes No le cuentes No, no te voy a contar Si sos mi amigo ya deberías hablar Si sos mi amigo deberías hablar Ah, sí, tenés razón Bordejai Tommy Sí Se tienen que hacer fuerte de visitante ¿Cómo es esto? Todos atrás Y Dios de nueve Como cantaba el guanoble Mándan al nueve arriba Se encierran todos atrás El chevalier en el arco El pegar patadas Hacer tiempo A protestar A pincharlos Agarrarlos de la camiseta Patadas en el tobillito ¿Ok? Protestar todas las jugadas Hacer tiempo Tirarse al piso Hablarles Averiguar Metete ahora en las redes sociales Los jugadores de ellos Y le hablás al oído Así que Miami, ruso Mirá que no te la estás llevando con pala Todo eso Quemarles la gorra Quemarles la gorra ¿Entendés? Es eso Con suciedad Van a ganar el partido Viva el deporte Viva la salida Vamos Mi refugio Un abrazo Ya llegó la callejón Señoras y señores Sex symbol María Fernanda Callejón No, ahora me siento ¿Cómo estás Callejón? Estoy una impresionada con esto Impresionada Nunca te vi ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, claro ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire Como para dejar el gancho ¿Me viste desnudo? ¿Sí o no? Tal Ahora va a ampliar todo María Fernanda Callejón En vuelta y media Señoras y señores 5 de la tarde 47 minutos 15 grados 3 la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Se cumplen 30 años ¿30? ¿30 años? Yo no siento uno De 10 De 10 Del primer disco de Perjam Y Diego Canisaro